Bien, ahí estamos. Sí, lo llevé para el principio y después lo llevo a los 10 meses. Está bien, es lo mismo, como interés compuesto no hay problema. Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Bueno, una opción sería entonces M1 sería 3.000 por 1 más, yo ni la tasa, ¿cuál era la tasa? 0,035. ¿Cuánto? 0,035. ¿Mensual? Sí, sí, pero es mensual. Bien, como voy a ir para adelante acá. El mes 10 lo llevo. Sería lo que te va a espejar es el monto. Y el único, dos meses de intereses. ¿Y el otro? Tengo que encontrar el qué. El capital. El capital. Que sería 5.000 por 1 más 0,035. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la menos 6. No empecemos de nuevo con el que el exponente negativo actualiza y cosas por el estilo. Bien. No. Despejé la fórmula y me quedó así. Si quieren, en este caso particular, pasa eso. Me perdí un poquito, profe. ¿Por qué en uno el monto y en el otro el capital? Porque yo lo que voy a hacer es llevar estos 3.000 pesos al mes 10. Y eso es monto. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Con uno avance y con el otro retrocedo. Ahí estamos. Con uno avance y con uno retrocedo. Ahí lo entendí así. ¿Cuánto da eso? 3.213,67. Ah, el total. 7.281,47. ¿7.281,47? Sí. Aquí busqué. No, había planteado que es un desastre. ¿Qué es cosa plantea? Profe, perdón. 0,035, ¿a dónde sale? Entré tarde. ¿No es la tasa 3,5 mensual? ¿Qué es la tasa mensual? Ah, no tenía, no tengo la anunciada a mano. Gracias. ¿Era 3,5 mensual? Sí. Sí, sí. 3,5 mensual. Yo ya le estaba creyendo. ¿La cuenta está bien? Porque yo también le estoy creyendo la cuenta. Sí, está bien también. Siempre traten de corroborar un poquito ahí cuando les voy dejando. Porque yo las cuentas no las hago. Yo planteo nomás. Usted usa la calculadora. Yo planteo. No. ¿Listo? ¿Dio eso? Conclusión. ¿Cuál es más conveniente? Para el deudor, ¿no? ¿Para quién era el conveniente? ¿Para el deudor o para el acreedor? No, para el deudor. Para el deudor. Bueno, si es para el deudor, ¿hay que pagar qué? Intereses. Así que no tiene la primera opción. Los intereses, la primera opción. Me conviene que me conviene como deudor, ¿o no? Sí, sí. Sí, absolutamente. Sí, más bien. Entonces, convendría el primer caso. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque en el mismo momento, en el mismo momento, ¿pago cuánto? 7.81. Y con este hubiera pagado 7.800. Claro. Fíjate qué loco, qué loco, porque si vos mirás acá, decís 3.000 más 5.000, 8.000, ¿o no? Claro. Claro. Sí. Pero la matemática financiera se encarga de estudiar el comportamiento de los capitales a través del tiempo. ¿Está bien? Entonces, en estos casos, siempre, porque yo me equivoqué ahí, tenemos que ir al mismo momento. Siempre. Entonces, eso es lo que hay que hacer siempre para comparar cosas. En el mismo momento. Porque si me atraso, me adelanto, todo genera intereses. ¿Entendido? Profesor, yo lo hice distinto. Y llegué también que dijo la opción 1. Pero lo hice como capital total, capital 1 más capital 2. Muy bien, Carlos. Ya había dicho que era válido esa opción. Bien. Y me da otros valores. Me da más chico. Debería dar lo mismo. Como es el capital. Debería dar lo mismo. Bien. A ver, ¿este ya está? Sí. ¿Ya está? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿El otro cuál sería? El otro sería llevar todo al primer momento. Sería. Averiguar todo al momento cero. Claro. Por uno más cero coma cero treinta y cinco. A la menos ocho. A la menos ocho. Sí, así lo hice yo. Cinco mil por uno más cero coma cero treinta y cinco. A la menos dieciséis. Todo por uno más cero coma cero treinta y cinco elevado a la diez. No se nota mucho. Ah, me faltó. Sí, sí. ¿Me entiende igual? Sí. Sí, profesor, sí. Sí. Eso es lo que hiciste, Carlos. Sí, pero no puse lo último elevado a la diez. No sé por qué me lo comienzo. Porque esto lo actualizaste acá, esto lo actualizaste acá. Cuando sumás todo, esto sería C1 y C2. Sí. Sumo estos dos, los pongo entre corchetes, que sería mi nuevo capital. Ajá. Y lo llevo a diez meses. Por uno más cero coma cero treinta y cinco elevado a la diez. Claro, me faltaba eso. Claro. Por eso me daba igual. Pero te tendría que dar el mismo resultado. Sí, sí. Ahí va a dar el mismo resultado. Bueno, gente. Hay herramientas ahora, ¿no? Sí, profesor, sí. Hay herramientas y no hay excusas. A laburar que nos vemos el martes que viene. ¿Listo? Listo. Bueno, profesor. Listo. Listo.